Las tres oraciones más poderosas para conseguir lo que uno necesita. La oración es abrir el corazón y el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido. Oh, que son conforme a la palabra de Dios, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Primera oración, poderosa oración para una petición difícil, urgente y desesperada. Cierra tus ojos, escucha con mucha atención, libera todos tus pensamientos. Oh, Jesús, tú eres la palabra verdadera, tú eres la vida, la luz, tú eres nuestro camino. Jesús amadísimo Señor mío, que dijiste, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por la intercesión de María, vuestra Santísima Madre, yo llamo, yo busco, yo os pido con toda esperanza, que me concedáis lo que con urgencia preciso. Oh, Jesús, tú eres el Hijo de María, tú eres el vencedor del mal y la muerte, tú eres el principio y el fin, Jesús, Rey de Reyes, que dijiste, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por intercesión de María, vuestra Santísima Madre, siento total confianza, siento en mi corazón que mi desesperada súplica será concedida. Oh, Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres testigo fiel de Dios en el mundo, tú eres Dios con nosotros. Jesús, Señor de señores, que dijiste, cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, os la concederá. Por intercesión de María, vuestra Santísima Madre, humildemente y de todo corazón, suplico con inmensa fe a vuestro Padre en vuestro nombre, que me concedáis este favor, que me resulta tan difícil conseguir por mis débiles medios. Oh, Jesús, ¿qué dijiste? Ven y sígueme, acompáñanos y guíanos en nuestro camino hacia el encuentro con Dios, Padre de bondad y misericordia, y enséñanos a estar siempre cerca de nuestros hermanos. No te olvides de nosotros cuando veas que sufrimos y danos tu paz y gracia cada día de nuestras vidas. Amén. Amén. Piensa en eso que quieres pedir para tu vida, algo que necesitas. Mantén los ojos cerrados mientras escuchas esta segunda oración. Oración a nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo y María Santísima. María, nuestra buena madre, reina de los ángeles, envía a tus ángeles a protegernos. Señor Jesús, protégenos. Ármanos con tu armadura, el casco con la salvación que nos has concedido, la armadura de la justicia, de tu justicia, el ceñidor que es tu verdad, la que aceptamos con el corazón, el escudo de la fe que es el don tuyo para nosotros, las sandalias de nuestra responsabilización y la entrega por la proclamación de la buena nueva de la paz y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Señor Jesús, protégenos, ármanos, confiamos en tu victoria sobre el Príncipe de este mundo y hacemos nuestra esa victoria tuya y la reclamamos ahora para todos. Confiamos que el Príncipe de este mundo ha sido echado ya afuera y como hijos de la casa de su Padre con plena seguridad y confianza no permitiremos ninguna perturbación, la rechazaremos en el nombre del Señor Jesús. Reina del cielo y soberana Señora de los Ángeles, que has recibido el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satán. Envíanos, te suplicamos, tus santas legiones de ángeles, a fin de que bajo tus órdenes persigan al enemigo que nos cerca, rechacen sus ataques tenebrosos y lo precipiten en el abismo. Amén. Amén. Continúa con tus ojos cerrados. Vuelve a pedir y hacer esa petición que tanto quieres en tu vida. Libera todas tus preocupaciones, todos tus pensamientos. Siente la presencia de Dios. Siente el aire tocando tu piel, el aire que respiras. Mientras escuchas la tercera oración. Espíritu Santo, oración para casos muy difíciles y desesperados. Espíritu Santo, fuente inagotable de amor y paz. Espíritu divino, que aclaras los caminos, nos guías con sabiduría y piedad y nos llenas de gozo y esperanza. Dame el aliento que me falta y la felicidad que ansío. Escúchame y derrama sobre mí tus bendiciones. Te ruego me envíe solución para esta difícil necesidad que me consume y es causa de mi desesperación. Acude a mí, haz que reciba lo que solicito. Deposito mi fe y esperanza en tu poder. Haz que mi vida sea mejor. Que tu misericordia, tu justicia y tu poder sean mi amparo y defensa en todo mal momento. Y tu amor y divina voluntad me enseña a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Espíritu Santo, espíritu de verdad que procedes del Padre y provocas confianza en nuestros corazones. Hoy te busco para que me ayudes, que tu amorosa protección me envuelva, que tu luz me ilumine y me dé fortaleza. Y los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan para que así pueda salir de mis problemas. Y con vuestra siempre bondadosa asistencia sea prontamente remediado todo lo que aflige mi alma y cuerpo. Te ofrezco y hago entrega de mi alma y cuerpo. No permitas que te ofenda ni olvide. Perdona mis faltas y no me dejes caer en el pecado. Aumenta mi fe, esperanza y caridad. Dame valor contra todos los asaltos del enemigo. y sobre todo hazme perseverar en el amor del Altísimo y ayúdame a ser fiel discípulo de Jesucristo. Lléname de ti, bendito Espíritu Santo, para que mis ojos vean la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre. Amén. 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 Mantén tus ojos cerrados un momento más y vuelve a visualizar y a realizar tu petición, eso que tu alma desea en lo más profundo de tu ser. No lo mentalices, tan solo déjalo fluir entre los pensamientos. permítete ser parte de esta naturaleza divina, tan solo respira profundamente. Inhala. Exhala. Puedes abrir los ojos, te deseo un muy buen día o una muy buena noche. Te deseo todo lo mejor de corazón y que Dios siempre esté contigo. Si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo debajo en los comentarios, así lo podré leer y mandarte todas mis bendiciones a ti. Este video lo voy a estar subiendo en audio a nuestro sitio web oracionesmilagrosas.tv Debajo en la descripción voy a dejarte el link de descarga. No olvides de darle un pulgar arriba si este video te ha gustado o te ha servido. También compártelo, alguien más puede estar necesitando de estas tres poderosas oraciones. no olvides de suscribirte al canal y darle click a la campanita para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. de las cedras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!